hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver dos problemitas de aplicación de funciones trigonométricas dentro del canal hay una lista de reproducción que te la dejo al final del vídeo de funciones trigonométricas vas a encontrar absolutamente de todo mira vamos a los problemas es siempre es en el intervalo cerrado en menos pi cerrado en pi o sea en ese intervalo que va de menos pi a pi incluyendo a menos pi e incluyendo a pi por eso el corchete por eso es cerrado bueno gente linda el primer problema es que me piden los ceros de esta función seno de x menos pi que tenés que pensar tenés que pensar para qué argumento el seno de un ángulo es cero bueno el seno vale cero para todos los ángulos que sean congruentes con pi con 180 grados entonces cómo se escribe eso nuestro argumento es x menos pino y aquí tiene que ser igual a los congruentes del ángulo pi porque porque cada vez que tenés un congruente de pi por ejemplo pi 2 pi 3 pi es cero menos un pi menos 2 pi menos 3 pi el seno vale cero para todos los k enteros que multipliquen a pi para esos argumentos el seno es cero bueno despejemos x y entonces pasemos el pi que está arrastrando sumando me queda k por pi sumado por pi acá incluso podemos sacar factor común porque pi están los dos términos en el primer término aquí multiplica a pi acá y en el segundo término aquí multiplica a un bueno acordate que acá es un número entero a ver como yo tengo que manejarme dentro de este intervalo el que va de menos pi a pi pienso qué valores le voy a dar acá a ver si yo acá le doy menos 2 que me queda acá menos 2 más 1 que es menos 1 por pi menos pi vale porque está dentro del intervalo apareció el primero de los cero que estábamos buscando subamos ahora que k valga menos 1 bueno menos 1 más 1 da cero por pi da cero segundo segunda raíz o cero de la función que hemos encontrado subamos sigamos aumentando el valor acá si cae cero cero más 1 me da 1 por pi me da pi ahí encontramos la tercera de las raíces y acá nos detenemos porque si k vale 1 1 más 1 me da 2 por pi me da 2 pi me voy fuera del intervalo o sea que el conjunto de ceros que estábamos buscando dentro de este intervalo para esta función son menos pi cero y pi gente linda si x vale menos pi menos pi menos pi te dan menos 2 pi y el seno de menos 2 pi es cero si x vale cero cero restado pi me da menos pi y el seno de menos pi el seno de menos 180 grados es cero si x vale pi pi menos pi da cero pi menos pi da cero y el seno de cero cero bueno y ahí hemos concluido porque si le dábamos otro valor más acá si le dábamos 1 1 más 1 2 por pi 2 pi y nos íbamos fuera del intervalo ahí hemos resuelto el primer problema de aplicación hemos hallado el conjunto de ceros de esta función en este intervalo nos dieron tres valores vamos a hallar asíntotas de la tangente ahora por qué una función tangente tiene asíntotas bueno es por esto gente linda porque la tangente de un ángulo es el seno de ese ángulo seno de x menos pi sobre 2 dividido el coseno del mismo ángulo coseno de x menos pi sobre 2 entonces a medida que el coseno del ángulo se aproxima cada vez a cero la función, esta función tangente se dispara o a infinito o a menos infinito según la regla de signos del cociente hay que ver positivo, negativo, en fin, todas esas cuestiones por eso cuando el coseno del ángulo tiende a cero pues la función va a tender a infinito cada vez que el coseno del ángulo sea cero la tangente no existe y ahí tenemos las asíntotas o sea que estamos buscando ahora estamos buscando el conjunto de ceros del coseno de un ángulo bueno si vos recordás la función coseno a ver yo voy a dibujarla así en un solo en un solo giro acá tenemos cero y acá tenemos dos pi cuando el coseno de un ángulo alfa acá está alfa cuando el coseno de alfa vale cero aquí en pi sobre 2 y en todos sus congruentes y aquí en 3 medios pi y todos sus congruentes o sea que acá tenemos varias soluciones voy a ir borrando acá porque vamos a dejar más espacio en el pizarrón viste que tengo un canal de gran corazón pero de pizarra súper pequeña entonces acá tenemos dos opciones fíjate primera opción vamos a ver que el argumento x menos pi sobre 2 sea igual a pi sobre 2 pero sumado todos los argumentos sobre todos sus argumentos sobre todo su congruente que son más 2 pi por k con k perteneciente a los enteros a ver si se entiende pi sobre 2 es este ángulo cuando vos le sumas 2 pi por k le estás agregando todos los giros que vos quieras ninguno si cae cero si caes 1 le agregaste un giro si caes 2 le agregaste dos giros si caes menos 2 le restaste dos giros de todas maneras cuando vos le sumas o le restas giros enteros giros completos el ángulo es congruente se entiende o sea si yo tengo por ejemplo no sé suponete pi sobre 2 acá 90 grados acá tenemos 90 grados si vos a esto le agregas un giro fíjate arranco un giro completo de 2 pi y le sumo 90 grados el ángulo es tiene la misma posición o sea es congruente lo mismo si haces 2 giros 3 giros para un lado para el otro por eso se le agrega esto esta es la forma de obtener los congruentes vos te parás en un ángulo que esté dentro del primer giro que esté dentro del primer giro y después le sumas 2 pi por k con k entero que estás haciendo hallando todos los congruentes de todas maneras a nosotros no nos interesan todos los congruentes porque estamos buscando dentro de este intervalo bueno igual que en el caso anterior vamos a pasar pi sobre 2 sumando o sea que nos va a quedar pi sobre 2 más 2 pi por k más pi sobre 2 bueno pi sobre 2 más pi sobre 2 es un medio más un medio un medio más un medio es un entero un pi o sea que x es pi más 2 pi por k acordate que k es entero bueno podemos también como hicimos en el caso anterior sacar el factor común pi y nos queda 1 más 2 k ¿no? porque en el primer término pi multiplica al 1 y en el segundo término pi multiplica a 2 y a k bueno empecemos a darle valores a ver acordate que x no puede ser menor que menos pi tiene que ser de menos pi incluido hacia atrás o sea que primer valor posible de k primer valor posible para k si yo acá le doy menos 1 esto me queda menos 1 por 2 es menos 2 sumado 1 menos 1 por pi menos pi entonces primer valor que dijimos menos 1 ¿verdad? ¿y qué resultado roja? lo repito porque yo tengo la mente muy cortita 2 por menos 1 menos 2 más 1 menos 1 por pi menos pi alta si x vale menos pi esta función tiene una asíntota bueno y este es el valor más pequeño así que subamos si k es 0 siempre cae un número entero es menos 1 menos 2 0 1 2 3 si k es 0 2 por 0 0 más 1 1 o sea y por pi pi si k vale 1 a ver 2 por 1 2 y 1 3 por pi 3 pi este de 3 pi no va porque me quedó afuera de todo contexto hasta acá tengo dos asíntotas en menos pi y en pi ahora vamos a la otra opción a los congruentes con 3 medios pi o sea que nuestro argumento que es x menos pi sobre 2 deberá ser igual a 3 medios pi más todos los giros que vos les quieras dar ¿cómo lo escribís? ya lo vimos 2 pi por k con k perteneciente a los enteros hay que aclararlo eso como lo aclaré aquí pasa que este canal de gran corazón pizarra pequeña ponele con k perteneciente a los enteros bueno vamos a hacer como venimos haciendo este menos pi sobre 2 lo vamos a pasar sumando nos va a quedar así 3 medios de pi más 2 pi por k más pi sobre 2 bueno ¿qué tenemos que hacer? sumar 3 medios pi más 1 medio pi bueno es tomar 3 medios y sumarle 1 medio bueno 3 como el denominador es el mismo directamente sumar los numeradores 3 más 1 4 4 medios pero claro 4 medios es 4 dividido 2 que te da 2 o sea que x es 2 pi más 2 pi por k bueno gente linda a ver si sacamos si sacamos factor común pi nos va a quedar acá 2 multiplicando el primer término y 2k multiplicando el segundo término bueno ahora busquemos los valores de k apropiados para que nos quede entre menos pi y pi si k es menos 2 menos 2 por 2 menos 4 menos 4 más 2 menos 2 por pi menos 2 pi nos fuimos de escala con un k que valga menos 2 a ver si k vale menos 1 a ver que onda si k es menos 1 2 por menos 1 menos 2 más 2 0 por pi 0 a ese si está dentro del intervalo verdad bueno subamos a ver que k valga 0 si k vale 0 2 por 0 0 pi por 2 2 pi bueno no sonamos ahí 2 pi ya se nos fue o se nos fue de este intervalo así que vamos entonces a los valores de x que hacen que esta función tenga asíntotas bueno esos valores son a ver el más chiquitito de todos menos pi después en orden 0 y después pi bueno son los únicos tres valores que hacen que esta función tenga asíntotas verticales gente linda ahí les aparece la lista de reproducción de funciones trigonométricas espero haber sido claro espero haber sido útil y que sigas eligiendo a este canal chauchi y Gracias por ver el video.